El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que se debe generar una mayor conciencia sobre el maltrato animal por parte de la administración. Sentenció, habrá castigos a quienes cometan este delito. Tenemos la información en esta noche contigo, Caroline Rodríguez. Gracias, Alma, y al hacer un llamado a una mayor concientización en torno al tema del maltrato animal, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sentenció que habrá castigo para los culpables por este tipo de conductas. En este sentido, el mandatario estatal aseguró que se encuentran trabajando a través del Instituto del Bienestar Animal y coordinados con municipios para erradicar el maltrato. Por lo anterior, explicó que se han realizado 63 reuniones de trabajo para reducir la crueldad contra los seres vivos y cuatro meses de trabajo con integrantes de asociaciones protectoras. Aseguró que el resultado final es la sanción a quienes hacen este tipo de actos contra los animales y agregó que darán seguimiento puntual de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado para que se castigue a quienes cometan crueldad contra los animales. Finalmente, aseguró que se tiene que generar toda una cultura de conciencia en torno al cuidado y respeto a estos seres vivos, que son las mascotas y en general cualquier tipo de animales. Para Tráfico Puebla informó Caralén Rodríguez.